Creo que el primer tiempo hicimos bien las cosas, el equipo planteó como debería ser el partido, le jugamos bien y creo que el segundo tiempo hemos podido asegurar el partido, pero no se hizo los goles para poder de repente ir con un mejor más tranquilo de Atrujero. De hecho, que es muy importante, tenemos tres partidos locales y creo que ahí tenemos que asegurar la clasificación. Ya el equipo ahora creo que hay que buscar que estos muchachos que han tenido refuerzos contribuyan más con su esfuerzo, con su sacrificio y ahora pues buscar siempre ya como objetivo pues clasificar pues a la departamental. En el fútbol, el equipo que está mejor preparado lógicamente es el que tiene que ganar, pero nos faltó fortuna el día de hoy. Con nueve hombres, más de un medio tiempo hemos afrontado las dificultades en el campo, pero los muchachos han demostrado ahínco, entrega, punto honor, el gol nos faltó, el gol. Gracias por ver el kro. Gracias.